Hola a todos y a todas bienvenidos a este vídeo en el que presentamos el curso de Kanban y ejecución de proyectos ágiles aunque ya veremos que todo lo que vamos a ver aquí no es sólo aplicable a proyectos ágiles hay bastante buenas ideas que aplicar a cualquier tipo de proyecto sea del todo ágil o no lo sea en primer lugar presentarme a recordar quién soy soy muy fácil de localizar a través de la escuela también a través de linkedin tengo mi propia empresa desde hace nueve años y nos dedicamos a acelerar el proceso de transformación digital de los clientes precisamente aterrizando buenas ideas en cuanto a gestión de proyectos y servicios independientemente de dónde venga la buena práctica que descubrimos que las buenas ideas que hoy en día solucionan los problemas cada vez vienen más de un enfoque ágil y no tanto de un enfoque tradicional bueno además el tema de la formación vocacional y vengo de ser jefe de proyecto durante 10 12 años en grandes consultoras que seguro que todos conocéis no para este curso no necesita ningún conocimiento previo precisamente se trata de que planteemos desde cero para todo aquel que quiera utilizar tableros de trabajo tableros kanban cómo se diseña bueno qué necesitas para poder plantearte el uso de un tablero kanban cuidado que esto es importante no se puede empezar a utilizar un tablero de cualquier manera ni en todos los proyectos hay que tener una serie de condicionantes previos preparados muy importante cómo se diseña un tablero no es del todo fácil pero yo os voy a ayudar bastante con unas guías bastante concretas y prácticas y una vez que está bien diseñado cómo se lee y cómo se usa son tres batallas distintas de la misma guerra es decir no sólo se trata de diseñarlo bien y aunque sepas usarlo bien si no lo has diseñado bien tampoco va a funcionar del todo no entonces hay que ganar las tres batallas el diseño el uso la lectura no necesitáis ningún conocimiento previo para esto por cierto además del uso del kanban cómo ayuda a la ejecución de iteraciones ágiles y no lo vamos a aterrizar o a concretar en ninguna herramienta de software concreta para que aprendáis a hacerlo en papel con trelo con jira con redmine con target process con kanbanice y con cualquier herramienta de software que soporte la gestión ágil de proyectos ya sea con un tablero kanban o de alguna otra manera no necesitamos que aprendáis a diseñar tableros no hacer un tablero en determinada herramienta de software de gestión de proyectos que a lo mejor no es la que utilizáis en vuestro proyecto hoy ni en vuestro proyecto dentro de seis meses porque el ritmo evolución de herramientas de software con nombres y apellidos cambia tanto que creo que es un error aprender a utilizar una solamente una y cómo lo hace esa herramienta porque cuando cambias de herramienta necesitas otra curva aprendizaje lo importante es comprender los criterios y el cómo se hace no cómo se hace específicamente en una herramienta concreta que sólo utilizarás un corto periodo de tiempo así que como he comentado vamos a empezar planteando el diseño del tablero de dónde tenemos que venir para poder sentarnos a diseñar tableros cómo se lee cómo se usa un tablero es decir un tablero kanban es un radiador de información uno de los más potentes en un proyecto ágil primero hay que hacerlo hay que utilizarlo y luego hay que aprender a leerlo e interpretarlo y esto es muy importante después cómo ejecutamos la iteración basándonos en un tablero kanban claro el tablero kanban es lo que utilizamos el 90% del tiempo del trabajo de una iteración no es que lo estemos mirando el 90% del tiempo sino que la herramienta que guía el 90% del tiempo del trabajo entonces cómo da soporte a esa ejecución de la iteración y hablando de ejecución de la iteración en qué consiste llevar a cabo una iteración claro todo el mundo de o sprint iteraciones todo el mundo lo nombra todo el mundo ve las ceremonias de la metodología scrum o scrum que son bastante evidentes bueno pero para qué sirve cada una cuál te puedes ahorrar y esto lo digo en serio porque por ejemplo si utilizas un buen tablero kanban bien diseñado y lo usas muy bien para qué quieres una reunión como la daily stana que que tengo que hacer hoy si lo ponen el tablero entonces claro cuando ves equipos ágiles de trabajo que necesitan la daily para organizarse el día cuidado que eso es un síntoma de estáis utilizando un tablero bien diseñado con las 14 dimensiones de trabajo adecuadas y os da el soporte a todo lo que tenéis que saber porque si la respuesta a eso es que sí la daily no hace falta la puedes tener como un refuerzo pero no es una práctica tan obligatoria como dicen algunos libros o recuerdo mejor las buenas ideas de no sólo quedarse con las buenas prácticas que a veces no todas funcionan como deben en todos los proyectos no también cómo se organiza un equipo que está que trabaja con tableros porque es un sabor es un estilo distinto a tener un jefe de proyecto que asigna el trabajo es una forma de funcionar distinta y esto también lo tenemos que tratar y cómo se hace el seguimiento del proyecto y aquí tengo muy buenas noticias el seguimiento de un proyecto ágil es infinitamente más sencillo que el de un proyecto tradicional porque esos avances en porcentajes llevo el 17% llevo el 23% llevo el 37% eso no se da en un proyecto ágil no lo damos de esa manera el informe de seguimiento de un proyecto ágil es un gráfico que además se utiliza es una herramienta de software que soporta el tablero sea se genera de forma automatizada o sea yo llevo varios años en algunos proyectos ágiles sin hacer ni un solo informe de seguimiento y sabemos perfectamente cómo va el proyecto cuando le entregamos si tiene retraso si tiene sobrecoste evidentemente claro que lo sabemos pero no necesitamos reflejarlo un informe de seguimiento más que en un gráfico para saberlo no así que también hablaremos de cómo esto se puede llevar a cabo hay distintas herramientas opciones de reporte de explicarnos también en función de la metodología puede convenir una más que otra y también daremos este detalle así que qué esperamos que aprendáis en este curso no los objetivos mínimos pues entender qué reuniones son las que debe da importan en la ejecución de iteraciones ágiles y cuál es el objetivo de cada una para no perdernos en reuniones que no que no necesitamos tener las tres batallas del tablero kanban un buen diseño cómo se lee cómo se utiliza esto fundamental cómo hacemos la cuenta cómo respondemos a la pregunta cómo va un proyecto ágil porque un proyecto bueno sea ágil o tradicional no va ni bien ni mal ni regular no va adelantado o retrasado qué quiere decir eso qué quiere decir que vamos adelantados que acabamos una semana antes o ocho semanas antes eso se reporta de una manera mucho más concreta mucho más profesional por decirlo así no de forma subjetiva no tenemos que ver cómo se reporta eso y veréis que de forma ágil se reporta de una manera realmente muy sencilla no también poner en marcha iteraciones de proyecto no sólo hacerle seguimiento como pongo en marcha iteraciones de forma eficiente porque es algo que hacemos muchas veces por ejemplo 52 veces al año la gente que trabaja en programación extrema lo hace 220 veces al año una por cada día laborable como mínimo no bueno tenemos que coger dinamismo en el lanzamiento de iteraciones ágiles y conocerlas aquí hay variedad no como mínimo un tablero kanban tiene que soportar 12 dimensiones puede soportar hasta 14 15 que os propondré según el proyecto podría ser necesario bueno en algo que sólo tiene 2d que sólo tiene ancho y alto lo hagamos en papel una herramienta digital sólo tiene 2d como ponemos 14 15 dimensiones de gestión se puede hacer y se debe hacer porque si eres capaz de representar todo esto en un solo tablero el proyecto lo llevarás tú y no te llevará a ti que creo que siempre es el objetivo que tenemos que perseguir y finalmente todo esto te lleva a conclusiones no de cómo debe funcionar y cómo podemos ayudar a que los equipos de trabajo se auto organiza pues hasta aquí este vídeo sobre kanban ejecución de iteraciones espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre todo esto de diseño uso de kanban para llevar a cabo iteraciones en un proyecto ágil haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en open webinars gracias un saludo